Yo sé que nos va a bendecir muchísimo Son las 2 y 9 de la tarde Y vamos a aprovechar Cada segundo Y yo sé que el Señor nos va a enseñar Y Él hablará a nuestras vidas ¿Cuántos vienen con un corazón hambriento? El Señor me ha puesto a cocinarle Un rico banquete Y la mesa está servida Y cada uno de ustedes Tiene la oportunidad de comer de esta mesa Muy bien Por favor diga conmigo Nuevo principio Ayer Tabito me preguntó Pastor ¿Cuál es el título de la enseñanza? Tenía un título bien largo Bien largo Pero le dije No sabes que solo pone 2021 Es un nuevo año Estaba recordando Parte de lo que le enseñé hace meses atrás Acerca de la razón por la cual Dios Ha separado toda una vida En años Meses Semanas Días Horas Minutos Y segundos No sé si alguno No sé si alguno se ha hecho la pregunta Nuevas son Nuevas son sus misericordias Si no importa lo que haya pasado ayer Hoy cuando amaneció Dios nos dio la oportunidad De volver a empezar otra vez De volver a empezar otra vez ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso ¿Cuántos de ustedes Has glorificado a Dios por eso? Hay momentos Que uno Mira hay días Que uno quisiera Que terminaran rápido Y hay días Que uno quisiera Que fueran eternos Pero Dios Vuelvo a repetir Los ha partido En esta manera Por ejemplo El 2020 Algunas personas Ya querían Que el año Terminara Desde marzo ¿Verdad? O tal vez de junio ¿Cuántos meses más nos quedan? Cinco más Ay chanfle Tanto tiempo todavía Ahora personalmente Con mi esposa Mira y no es que No hemos pasado Por dificultades este año Pero nos ajustamos De tal manera Que dimos gracias a Dios Porque terminó uno Y empezó otro Pero para serle muy honesto No fue un año Donde yo estaba Desesperado Porque terminara Ahora si me hubiera Preguntado en el 2019 Ese si fue uno De esos años Que para octubre Yo dije Ya que termine este año Y luego entramos Al 2020 Y usted vio lo que sucedió Ahora La Biblia dice En Génesis 1-1 ¿Qué dice Génesis 1-1? ¿Qué dice Génesis 1-1? En el principio Ahora quiero contarle Esta experiencia Porque Dios Siempre está dispuesto A hablarnos Y Él nos mostrará Cosas en el momento Menos esperado El día Viernes Para amanecer Sábado Eran tal vez Como la 1-1 Y 20 De la mañana El celular Mío Empezó a sonar Inmediatamente Me escribe Mi hija Que de hecho sea de paso Ya está de regreso Y ahora son Ahora son cinco Y ahora son cinco Buen trabajo Marvin Después puede venir A ver a la Tercera heredera Ahí Eliana Oh ya está En brazos Mírenle Sobran brazos acá Mi hija Me escribe Y me dice Papá Nos acaban De llamar La compañía De alarma En el otro edificio Donde todavía Tenemos guardadas Las cosas Sonó la alarma Ya para ese entonces Era como la Una y media Entonces empecé Yo a debatir Voy No voy Es la una y media Está lloviendo Está frío Ya me estaba quedando Yo dormidito Pero dije No tengo que ir Porque regularmente Es falsa alarma Pero la última vez Es que si sonó Si habían quebrado Una ventana Ahí no fue falso Ahí si alguien Trató Si alguien se metió Entonces salgo Corriendo de la casa Llego a la iglesia Ahí está el policía Un policía joven Muy amable Y empezamos A darle vuelta Al edificio Entramos Y gracias a Dios Todo está bien Ok me meto yo Al carro Y Y pongo Pongo Una enseñanza Y en la pantalla Sale Génesis 1 1 Ahora si usted Lo lee ahorita Dice En el principio Coma Dios creó Los cielos Y la tierra Pero yo no lo vi así Yo lo vi En el principio Punto y coma Semicolon En inglés se llama Semicolon Punto y coma En español es Punto y coma Ahora Ese punto y coma Le da un significado Diferente Porque no se lee corrido Sino que En el principio Algo importante Punto y coma Semicolon Dios Algo importante Saliendo del parqueo Y Dios Me habló Y es lo primero Que le quiero Dar esta mañana Esta tarde Es de que En el principio Punto y coma Semicolon Dios God Juan 1 1 John 1 Dice lo mismo It says the same thing En el principio Semicolon Punto y coma God Dios What does that mean pastor Ahora que significa esto pastor I'm about to share with you Estoy a punto de compartirlo con usted Estamos En el principio We are in the beginning Ah En el principio Nuestro principio Punto y coma Semicolon Aquí viene la primera pregunta Here comes the first question En el principio Punto y coma Semicolon Dios God Este nuevo inicio This new beginning Para tu vida For your life En tu principio Punto y coma Semicolon Que sigue Then what's next Why am I telling you this Because for some people En el principio Punto y coma Semicolon Mis resoluciones En mi principio Punto y coma Punto y coma Mis finanzas En el principio Punto y coma Mi familia Mi trabajo Mi empresa Mi business Mi dieta Tienen a todo En el principio Menos a Dios Except God Except God Usted You Estando acá Being here Or being connected O estando conectado Este primer domingo Está demostrando You are showing En el principio That in the beginning Punto y coma Semicolon Dios God Pero cuantas personas A esta misma hora Punto y coma Semicolon Mi trabajo Punto y coma Semicolon Este año dijeron Yo si viajo I will travel Este año This year Ha Este año si voy ahora Este año si lleno el cochinito This year I am going to save I'm going to fill my piggy bank La Biblia dice The Bible says Buscad Primeramente Seek First El reino de Dios The kingdom of God Y todo lo demás Vendrá por añadidura She'll be added on Do I hear an amen Quiero que vaya al libro de Isaías I want you to go to the book of Isaiah Capítulo número 55 Chapter 55 Quiero compartirle lo siguiente I want to share the following Bueno primero vamos a leer la Biblia First we're going to read the Bible And then I'm going to share A few other stuff with you Y después le voy a compartir Otras cosas con usted Holy Spirit help me Espíritu Santo Ayúdame Help me Holy Spirit Espíritu Santo Help Luis Holy Spirit Ayúdale a Luis Leo de la De la traducción Lenguaje actual I am reading from the Translation In the current language Yeah dice Dios dijo It says God said Who said it Ahora Ahora Dios dijo God said It does not say No dice Dios lo pensó God thought Como en su creación Like in his creation Dios no dijo O la Biblia no dice The Bible doesn't say Now to say Se tiene que abrir Se tiene que abrir El pico In order to say You must open up Your mouth That's right Se tiene que abrir Y dice la Biblia La lluvia y la nieve Bajan del cielo The rain and snow Come down from heaven Y no vuelven a subir And they don't go back up Sin antes mojar Y alimentar la tierra Without first wetting And feeding the ground Así es como brotan Las semillas Y el trigo que comemos And the wheat That we eat Ahora mire lo que dice El once Lo mismo Pasa con mi palabra Cuando sale De mis labios No vuelve a mí Sin antes Cumplir mis órdenes Cuando Dios dice algo Cada palabra Es como un soldadito Es un trabajador Que sale a ser La voluntad del Padre Y luego dice Sin antes hacer Lo que yo quiero Ok Así que Estos días Que se estaba Acercando Al año nuevo Ciertas cosas Pasaron en mi corazón Y una de ellas Es de que Como suele suceder En cada año Empezamos a ver En las redes sociales Noches de proclama Nights of proclamation That's right Y algunos Empezaron a poner 2021 Es el año de Punto, punto, punto Period, period, period Otros empezaron a decretar Others started to decree Yeah Ahora Yo no estoy en contra De ello Porque acabamos de leer Que Dios abre su boca Él proclama Él declara Y Él decreta Amén Ahora Me empecé a dar cuenta I started to realize Especialmente cuando Cuando Recibió un correo Electrónico Como este Especially when I received An email like this one I'm not going to read The whole thing No se lo voy a leer Todo Pero Yo conozco a este pastor Y este pastor Escribe Y este pastor Dice Dice Que Dios los bendiga Y dice esto Y ya saben Que declaraciones Ni decretos Como del 2020 Sirven en esta batalla Y porque yo conozco Al pastor Sé en que espíritu Lo escribió Y luego Leí este otro Otro Leí esta otra Publicación Ustedes no anden Declarando nada Ni decretando cosas Ahora Este segundo Es uno de nuestros Pastores En uno de nuestros Países En uno de nuestros Países Yo sé que después Lo va a ir a buscar ¿Verdad? I know you're going to Go look for it Later, right? Fíjense que cuando Lo leo Yo Estaba a punto De corregirle Pero luego Hubieron algunos Comentarios Y entendí El contexto De por qué Lo escribió Y Y dije Ok Entiendo Pero aquí Está el punto De esto La iglesia Necesita Madurar Necesita Mature Esa es la razón Por la que hoy El deseo De mi corazón Ese que aprendamos De la palabra Del Señor Ahora quiero decirle Lo siguiente Esta palabra Va a linear Nuestros corazones Con el corazón Del Padre Ahora Pido que por favor Trate de no Distraerse Porque Yo tal vez Pueda decirle Ciertas cosas Que puedan sonar Controversial Y por favor No me saque De contexto Especialmente Los que están En línea Porque De ahí es Donde las cosas De repente Se confunden Ahora Por medio De esta enseñanza Es posible Que también Matemos Algunas Vacas Santas Y es por eso Que yo le diré Que no es apto Para religiosos Ya Ahora Este mensaje No es un mensaje Motivacional Ahora De nuevo año Así de que tal vez Usted no aplauda Mucho esta tarde So maybe You're not going to be Clapping so much This afternoon Or you might not Write I expect you To write amens Pero si espero Que usted escriba Y amenes Tampoco es un mensaje Donde le voy a enseñar A declarelo Y lo recibirá This is also Not a message Where I'm going to teach You all declare it And it will come to pass Because that's been One of the issues With the church Porque este ha sido Uno de los problemas Con la iglesia Que se ha rebajado Esta enseñanza That this teaching Has been diluted A ese nivel To that level Y es ahí donde Ha dado lugar A esta confusión And that's where It has given room To this confusion Tampoco es un mensaje De pensamientos positivos Of positive thoughts Okay It's not You know If you think positive You're going to get positive things No es de que Si usted piensa positivo Obtendrá cosas positivas Ahora Now Reflexionemos Let's reflect Diga conmigo 2020 Say with me 2020 No lo tiene que decir En voz alta You don't have to say it out loud Pero podría usted En su mente Recordar tres cosas Que aprendió Del 2020 Can you Remember Three things You learned Porque imagínese Con todo lo que pasamos Entrar a otro año Y así ven al 22 El 25 Y no aprendamos Nada de los años anteriores And we don't learn anything From the past years We're not going to mature Entonces nunca maduraremos No vamos a crecer We're not going to grow Yo le voy a compartir Cinco cosas que yo aprendí I'm going to share with you Five things that I learned Cosas que aprendí Things that I learned O se expandieron En el 2020 Or were expanded In the year 2020 Okay Y espero que esto Le ayude a usted también And I hope this helps you too Número uno Aprendí I learned Y se expandió La importancia De ser guiado Por su presencia Y no solo Por mis programas Y por mis metas Hace un año Y los pastores Acá son testigos Ya teníamos El 2020 Planificado Para finales de abril Tuvimos que borrar todo Como a los tres meses Recuerdo que los llamé A una reunión Y les dije Esto es lo que ahora Vamos a hacer Yo creo que dilató Como un mes y medio And I think that lasted Only about a month And a half So Being led by his presence Así que ser guiado Por su presencia Aprendí I learned Número dos Number two Something you've heard Commonly in these days Algo que usted ha escuchado Muy comúnmente En estos días Let go Deje ir And let God Y deje a Dios Suelte y deje a Dios Suelte Suelta y deja a Dios Eso produjo en nosotros Descanso A disfrutar el proceso Aún el tiempo que estuvimos Encerrados por este virus Disfrutar el proceso Número tres Ajustarme a lo inesperado I adjusted To the unexpected Oh that's a big thing I hope all of us learned Yo espero que eso Es algo muy grande Que todos hayamos aprendido Porque de repente Cuando sentíamos Que ya teníamos Control de esto Vino algo inesperado Y otra cosa inesperada Y otra cosa inesperada Entonces aprendimos A ajustarnos Otra cosa que aprendí Y esto debe De motivarlo mucho And this should motivate Everyone No not motivate This should Encourage This should make you happy ¿Qué? Nada Ni nadie Para la iglesia Nothing Or no one Can stop the church Oh my God You saw that Usted lo vio Oh come on Give the Lord A round of applause Come on Dele al Señor Un aplauso Jesús lo dijo De esta manera Jesus said it this way Ni las puertas Del infierno Prevalecerán En contra de la iglesia He said Not even the gates Of hell Will prevail Against the church Nada Ha podido Detener la iglesia Nothing Has been able To stop the church Y número cinco And number five Aprendí Y se expandió El amar El creer Y declarar La palabra del Señor The word of the Lord En toda circunstancia La palabra Nos ha sostenido Has sustained us ¿Cuántos pueden decir Amén? How many of you guys Can say amén? Ok Ahora 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 Ok now Taking a step at a time Vamos de un pasito a la vez Because I want to teach you today Porque el día de hoy Le quiero enseñar Ok La mayoría de ustedes The majority of you Ya le mencioné I already mentioned Hemos visto Las declaraciones del 2021 We have seen the declarations Of the 2021 Ayer en mi oficina Yesterday in my office Me empecé a A buscar Las diferentes declaraciones I started to look For the different declarations I had to stop at fifteen Tuve que detenerme A las quince Habían más There were more Pero dije No ya 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 es mucho But I said No no This is too much already Y eso es lo que Diferentes ministros And this is what Different ministros Iglesias Churches Han declarado Sobre el 2021 Se ha dicho 2021 Es el año De redención Santificación Década de la victoria Restauración Libertad Fortalecimiento Recuperación Una iglesia escribió esto Es el año Del fuego Y poder Del Espíritu Santo Puertas abiertas Cumplimiento De sueños Año De respuestas A tus preguntas De esperanza De gracia De conquista Y de nuevos diseños Y de nuevos diseños Oh que lindo Es eso Oh how beautiful Is that Now Here's the question Ahora aquí está La pregunta Which one is right ¿Cuál de estas Está en lo correcto O está bien De todas estas Declaraciones ¿Cuál es la correcta? Which is the right one Otra pregunta Another question Que bueno que ya llegaste Manuel Otra pregunta Another question Yo me pregunto I ask myself ¿Será necesario Is it necessary Que haya Un año For there to be One year Donde nos tengamos Que santificar Where we have to Sanctify ourselves Este es el año De la santificación This is the year Of santification ¿Y el año anterior Que fue entonces? What about the Past year What was that? El año Del fuego Y poder Del Espíritu Santo The year Of the fire And power Of the Holy Spirit Entonces que El 2020 Se fue de vacaciones So then what 2020 Just went on vacation Now now I want to be careful Ahora yo quiero Ser bien cuidadoso Porque I believe Porque yo creo Que este Este puede ser Un año De redención De todo lo que Mencioné Of everything I mentioned Pero Aquí viene La pregunta Del millón But here comes The million dollar Question ¿Qué va a ser El año What is the year Going to be Para ti Eliseo To you Eliseo Ascensión ¿Cómo va a ser El 2021 Para ti Ascensión Los que están Allá en el lobby ¿Cómo va a ser El año 2021 Para ustedes? People in the lobby What is the year 2021 Going to be For you? Hoy yo le voy A dar la respuesta Today I will Give you the answer Que bueno que vino Hoy Good you came here Today Good thing you got Connected Es muy bueno Que se haya conectado Happy New Year Feliz año nuevo ¿Cómo va a ser El 2021 Para usted Y para mí? How is 2021 Going to be For you And for me? Pay attention Ponga atención Porque ahí le va Porque here it comes El 2021 The year 2021 Trae un diseño Trae un diseño Personalizado Brings a personalized design Number one For the world Número uno Para el mundo For the countries Para los países Para diferentes organizaciones For different organizations Familias Families Y personas And people Entonces hay un diseño Personalizado Para Erejón So there's a customized Design for Erejón Alvarista es Alvarista es Yes Easy Hay un diseño Personalizado Ahora ¿Cómo se obtiene? How do you get that? ¿Cómo se conoce? How do you come to know it? Number one Número uno Lo que viviremos este año What we are going to live this year Está en el contexto De lo que Dios ha hablado It's in the context Of what God has spoken En su palabra escrita In his written word Ahora Por favor capte esto Now please get this Hay Lo que el Señor me decía What the Lord told me Hay profecías Incondicionales There are Unconditional prophecies What does that mean? ¿Qué significa esto? No importa Cuánto ayunemos No matter How much we fast How much we pray Cuánto oremos How much we worship Cuánto adoremos Lo que está escrito What is written Se cumplirá Will be fulfilled And no one can change that Y nadie puede cambiarlo Esa es una profecía Incondicional That's an unconditional Prophecy Por ejemplo Estaba escrito It was written De que Jesús El Cristo The Christ Moriría en la cruz Del Calvario Would die in the cross Of Calvary Ni el diablo Asqueroso Pudo detener Esa profecía Estaba escrito Y se cumplió Así habrán cosas En el 2021 There are going to be Things like that In the 21-21 That are going to be fulfilled Que serán cumplidas According to what Has been written De acuerdo A lo que ha estado escrito Pero But Luego hay Luego hay Una profecía But then there There is a prophecy And this is for you here Y esto es para ustedes aquí Una profecía Condicional Then there's a Conditional prophecy Basado en que Based on what Are you ready Está listo No no están listos No you guys are not ready Are you ready ¿Están preparados acá? Ibis estás listo Ibis are you ready Gabriel estás listo Gabriel are you ready Es una profecía Condicional It's a conditional prophecy En lo que tú puedas Creer In what you could believe Declarar Y caminar en ella And walk in Ay 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 Lo voy a decir otra vez I will say it again Esta profecía This prophecy If you can believe it Si usted la puede Creer Declare Declanarla And walk in it Y caminar en ella Que fue lo que Dios Le dijo a Josué Si esta palabra Nunca se aparta De tu boca La tesoras La guardas Entonces Te irá bien You will do good Now Don't forget The three components No se olvide De los tres componentes Write them down Escríbalos Believe it Creerlo Declare it Declararlo Y caminar Porque te voy a decir Algo Simplemente Creer No es suficiente Número dos Simplemente Repetirlo Tampoco es suficiente Voy a empezar Mi negocio Voy a empezar Mi negocio Voy a empezar Mi negocio ¿Y qué clase De negocio Es? Todavía no sé Pero sé Que lo voy a empezar Voy a ir a la escuela Ya llenaste la aplicación Este año Si me caso Pastor Ya te le declaraste Esto va un poquito así Este año Te casas Si te atreves A declararte Pero si Si no Va a llegar El año 30 Y vas a ser El solterón De la iglesia Ahora Ahora Ya me sacaron La risa Voy a tomar agua Ahora Diga conmigo Madurez 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 Todo ser humano Debe de madurar Es lo normal Es lo establecido por Dios Ahora anote La madurez Se refleja en nuestro carácter Reflects on our character En nuestra responsabilidad Y en nuestro vocabulario Y en nuestro vocabulario De entre otras cosas Pero por lo menos Carácter Responsabilidad Y vocabulario Ahorita esta preciosa princesa O allá Lo único que sabe hacer Lo único que sabe hacer Es dormir Comer Y Gracias Manuel Ir al baño Ahora mire Ella llora Inmediatamente Su mamá Le da de comer Pizza Las más grandecitas The older ones They go to their mom Or their dad Ellos van a la mamá O al papá I'm hungry Y le dicen Tengo hambre Can you make me something Me podrías hacer algo Ahora Cinco y seis años Now they're five and six Pero se puede imaginar Una mujer A woman De 22 años Who's 22 Mamá ¿Me puedes hacer algo De comer por favor? Mom Can you cook something For me please? ¿Que no sabes Ni hervir huevos? You don't even know How to boil eggs? Diga conmigo madurez Say with me Maturness One of the things That the Lord Showed me These past few days Una de las cosas Que el Señor Me mostró En estos pasados días Y tiene que ver Con lo que le leí Que la iglesia Necesita madurar That the church Necesita madurar Porque por mucho tiempo Porque por mucho tiempo Escuche eso por mucho tiempo Listen to this For a long time La iglesia The church Ha tenido un vocabulario De ovejita De corderito De little lambs Usted lo ha conocido Usted lo ha escuchado You've heard it You know it Sálvame Sáname Hilt me Proveeme A life for me Jesús ven Tú haz la obra You do the work Y en algunos casos Con un poquito De la religiosidad Te lo suplico Diosito Salto por favor I beg you My God Please Esa es una Estapa del evangelio That is a stage Of the gospel Pero la iglesia Tiene que madurar But the church Has to mature Del evangelio De la salvación From the gospel From the gospel Of salvation Al evangelio Del reino To the gospel Of kingdom El evangelio De dominio The gospel Of dominio De gobierno Of the government Amen Amen Come on Come on Go ahead And give Vamos Dele un aplauso Donde 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 No se está preguntando Where they're not asking ¿Seré yo salvo? Am I saved? No No Un hijo de Dios No A child of God Con la mentalidad Del reino de Dios With the mentality Of the kingdom of God Sabe que es salvo He knows that he's saved Y porque es salvo And because he's saved Le proclama salvación He proclaims salvation A los demás To others Amen Amen Su oración Sobre la sanidad Over healing No es solamente It's not only Sáname Heal me No No Ha tomado posesión De las promesas He has taken Possession of the promises Por tus llagas Yo ya fui curado I have already been healed Camino en mi salud I walk in my health Camino en mi sanidad I walk in my healing En el nombre de Jesucristo In the name of Jesus Christ En la provisión In the provision Saben They know Como dijo Jesús Like Jesus said No se preocupen De que van a comer Don't worry about What you're going to eat De que van a vestir What you're going to wear Or dress Porque Dios Sabe de que tienen necesidad Knows every one of your needs Y termina diciendo Le ha placido al Padre Entregarles el Reino To give you the Kingdom ¿Cuántos reciben el Reino de Dios? How many of you received The Kingdom of God? I have good news for you Le tengo buenas noticias In the Kingdom En el Reino Everything we will ever need Todo lo que jamás Jamás necesitaremos Está en el Reino de Dios It's already in the Kingdom of God Amen Amen Ahora ¿Por qué es de que esto Ha causado confusión? Now why is it that this has caused confusion? I'm going to explain to you Se lo voy a explicar Let me explain Déjeme explicarle Yeah I'm going to explain Le voy a explicar El enemigo El diablo No es omnisabiente No es omnipresente Ni tampoco es omnipotente And he's not almighty He's not No lo es Él no sabe todas las cosas He does not know all things Pero ¿por qué pareciera como que sí? Porque Él nos gana en existencia Él estuvo en el monte de Dios Él aprendió de Dios Él aprendió de Dios Y fue un buen alumno Y él fue un buen alumno Entonces ¿qué sucede? Dentro de los planes que se están desarrollando Cuando Él mira que hay una verdad del reino Que está a punto de restaurarse Él se adelanta Para trastornar Para pervertir Para que cuando llegue la manifestación Ahora la iglesia No lo recibe Dice Uy no eso es el mundo Uy no eso es de los brujos Oh this is of the witches Por ejemplo La salvación La salvación La Biblia dice La Biblia dice Que por gracia somos salvos No es por obras para que nadie se gloríe Pero sabía usted Pero did you know Que por Le voy a decir por lo menos 700 años La iglesia pensaba que Sus obras la iban a salvar Hasta que Dios levantó a Martín Lutero Y se atrevió A proclamar la verdad And He dare to proclaim the truth That's right La mayordomía Stewardship Es confundida con El evangelio de la prosperidad It's confused with the gospel of prosperity Y muchos lo rechazan La alabanza y adoración Praise and worship Criticada Como algo del mundo It is criticized As something of the world Ahora ya se ha aceptado mejor Now Nowadays it has been accepted A little better Y por lo que hoy le estoy enseñando And due to what I'm teaching you today La declaración de la palabra del Señor The declaration of the word of the Lord Leamos lo que dice Proverbios 18-21 Let's read what Proverbs 18-21 says Y se lo voy a leer De la versión amplificada And I'm going to read it From the amplified version The Bible says La Biblia dice Death and life are in the power of the tongue Que la muerte y la vida Están en el poder de la lengua ¿Dónde está la vida y la muerte? Where is death and life? En el poder de la lengua In the power of the tongue And those who love it Y todos aquellos que la aman And indulge in it Y se envuelven en ella Will eat its fruit Comerán de sus frutos And bear the consequences Y ellos soportarán las consecuencias El poder de vivir y de morir Está en la lengua The power of dying and of living Is in the tongue Now Ahora Escuche esta parte por favor Now please hear this part Listen to this Personas confunden este principio People confuse this principle Porque ignoran Because they ignore Escuche Listen Que la declaración La proclamación Y los decretos And the decrees Son hechos Are actions Horizontalmente Are horizontal actions Y no verticalmente And not vertical What am I saying with that? Ahora que le estoy diciendo con esto? Piensan They think Que cuando Proclamamos That when we proclaim Le estamos ordenando A Dios Que hacer We are ordering God What to do It doesn't go like this No No va de esta manera It goes like this No que va de esta manera ¿Y sabe usted Quien practicaba eso? And you know who would Practice that? Jesús Jesus ¿Qué hacía con la tormenta? What did he do with the storm? Le ordenaba He He gave it a command ¿Qué hacía con los demonios? What did he do with the demon? Los echaba afuera He would just cast them out ¿Qué hacía con la sanidad? What did he do with the healing? He would speak to the demon of sickness Él le hablaba al demonio de la enfermedad Y los echaba afuera And he would cast them out You've heard this before Usted ha escuchado esto anteriormente And let me emphasize Déjeme enfatizar Dios tiene el poder God has the power Pero le ha dado la autoridad al hombre But he has given the authority to men I'm going to say that one more time Se lo voy a decir una vez más Dios tiene el poder God has the power Pero le ha dado la autoridad al hombre But he has given the authority to men Ahora Aquí hay una palabra clave Now here's a key word La autoridad de parte de Dios The authority on God's behalf Parte de la razón por la cual Esto no les funciona a muchos Part of the reason why this doesn't work for many Is because they are doing They are not under authority Es porque no están bajo autoridad Están declarando cualquier cosa They are declaring just anything But when we declare the word of the Lord When we speak the word of the Lord Cuando hablamos la palabra del Señor Los demonios tienen que someterse Demons must submit themselves La enfermedad se tiene que someter En el nombre de Cristo Jesús In the name of Jesus Christ Now Ahora I'm going to say this briefly Voy a decirle esto bien brevemente ¿Qué es declarar? What is declaring? Es anunciar Es predicar Y es publicar And it's to make public That's it Eso es todo As simple as that Tan simple como esto ¿Qué es proclamar? What is to proclaim? Es anunciar Es pregonar It is to tell That's right Es publicar Y es predicar And it's to preach ¿Qué es un decreto? Now what's a decree? Ahora aquí Quiero Tomar el tiempo Para explicárselo Now here's Where I want to take the time And explain it to you I'm going to slow down A little bit right here Aquí me voy a detener Un poquito aquí Because you need to get this Porque usted necesita Entender esto Un decreto A decree Es un edicto It's a A verdict Es un estatuto Es un mandato Es una orden Ahora por favor Quiero que Haga una Una nota mental Now I want you to make A mental note Please make a mental note Por favor haga una Nota mental No No se puede pensar En la palabra decreto You cannot think Of the word decree Sin pensar En realeza Without Without thinking Of royalty More like a king Más como un rey ¿Quiénes son los que decretan? Who are the ones that decretan? Los reyes The kings Los reyes decretan The kings decretan Los mendigos se quejan Beggars complain Va a contestar Planos de Guatemala Dígale a mi tío Que después leía Tal vez está conectado ¿Verdad? Va a tomar la llamada Mígelo Oramos y bendecimos La vida de mi tío We pray And we bless My uncle's life Mi tío Raúl Apocalipsis 1-6 Revelations 1-6 Por favor Si tiene la Biblia en libro Ábrala Please if you have The Bible in book Open it up And I need for you To underline this Y necesito Que usted subraye esto Dice Apocalipsis 1-6 Revelations 1-6 Y nos hizo reyes Y sacerdotes And he has made us Kings and priests Para Dios su Padre A él sea la gloria All the glory be to him Imperio Por los siglos de los siglos Forever and ever ¿Qué nos hizo Jesús? What did Jesus make us? Reyes He made us kings Royalty Realiza Voy a preguntar otra vez A los de este lado ¿Qué nos hizo Jesús? What did Jesus make of us? Los de en medio In the middle Royalty Realiza Reyes Mire lo que dice Salmo 2-6 Pues el Señor Pues el Señor Declara He puesto a mi Rey Elegido en el trono De Jerusalén Y en mi monte santo Luego dice el 7 El Rey Proclama El decreto Del Señor El Señor Proclama El decreto Del Señor El Señor Me dijo Tú eres mi hijo Hoy he llegado A ser tu padre Tan solo pídelo Y te daré Como herencia A las naciones Y te daré A las naciones Como tu heredas Ahora Por favor Vaya conmigo Al libro de Job Y mientras leemos Esta palabra Quiero refrescarle La memoria Hay profecías Incondicionales Y hay profecías Condicionales Y Miren lo que sucede Le voy a leer De la versión Amplificada Job 22 25 Dice Haz al Todopoderoso Tu oro Y tu plata Preciosa Lo vamos a decir De esta manera Si haces Al Dios Todopoderoso Tu oro Your gold Y tu Precious Y tu Plata Preciosa En otras palabras Si lo haces Si lo haces Algo de Valor En tu vida In other words If you make him Something of Very much Value In your life Verse 26 Versículo 26 Dice Then Entonces You will have Delight in the Almighty Entonces Tú te deleitarás En el Todopoderoso Y tú alzarás Tu rostro Hacia Dios You will pray To him Y le orarás A él Y él te escuchará And he will hear you And you will pay Your vows Y tú pagarás Tus votos Pero mire lo que Dice el 28 And then See what November 28 Says You will also Decide Entonces Tú también Decidirás And decree A thing Y decretarás Una cosa Decretaremos Una cosa We will decree A thing And it will Be established For you Y será establecido Por ti And the light Of God Y la luz De Dios Will shine Upon your ways Sobre quién Está esta promesa Sobre aquellos Que hagan de Dios Su Dios Su oro Su plata Algo de valioso En el principio Punto y coma Semicolumn Dios God Oh my gosh Ahora Now Estoy ya casi cerrando I am almost closing I'm almost closing here Casi estoy cerrando aquí Diga conmigo Declarar Say with me Declare Diga conmigo Decretar Say with me Decree If you Hear a word Believe a word Decree the word You're willing To walk in it Este 2021 Será tu mejor año Will be your best year Amen Amen If you hear a word Believe the word Declare the word Declara la palabra And are willing to walk in it Y estás dispuesto a caminar en ella Este será tu mejor año This will be your best year Ahora Now Escuche Listen Hay poder There is power En la confesión In the confession Y también hay poder And there is also power En el silencio In silence Let me explain Déjeme explicarle ¿Ha escuchado usted esta expresión? Have you ever heard this expression? El que calla Otorga He who stays quiet I'll tell you right It's Silence Silence Conceits El que calla Otorga Silence Conceits El que calla Otorga Le enseñaba Este principio A los líderes Hace unas semanas Atrás I taught this principle To the leaders A few weeks ago Y lo encontramos En números Capítulo 30 We find it in Numbers Chapter 30 No voy a leer Todos los pasajes I'm not going to read All the chapters All the verses Pero si se lo recomiendo Que usted lo pueda leer Esta semana But I do ask That you may read it This week Aquí El Señor Hear the Lord Está hablando Sobre Pactos He's speaking About covenants Un día conmigo Pactos Un acuerdo An agreement Entre dos Identidades Between two Identities Cuando Dos identidades Se ponen De acuerdo En algo When two entities Come in agreement In something There's a covenant There Entonces ahí Se forma un pacto That's right Ahora Que es lo que Dios Dice Now what is it That God says Le dice al hombre He tells man Diga conmigo Autoridad Say with me Authority Diga conmigo Cabeza Say with me Head Le dice a la Cabeza La autoridad He tells the head The authority If you make a covenant Si tú haces un pacto You have the responsibility Of fulfilling that covenant Entonces tú tienes La responsabilidad De cumplir ese pacto But what if I don't Feel like it Pero que tal Si no tengo ganas Lo tienes que hacer Compadre You have to do it My friend Le dice A la viuda He tells the widow A la divorciada The divorced lady Que son libres esposos Which are free From husbands That's right Como no tienes esposo Tells her Because you don't Like you don't have a husband Tú eres la máxima autoridad Then you are The max authority Y si tú haces un pacto And if you make a covenant Tienes que cumplirlo You must fulfill it Ahora Now Diga conmigo Diga conmigo Casadas Say with me Married Diga conmigo Doncellas Say with me Princesses Dice a las doncellas He tells the princess Dice a las casadas He tells the married woman Si una esposa Hace un pacto If a wife Makes a covenant Llega a la casa And comes to the house El esposo Oye The husband Hears El papá Oye The father Hears Y no Dice Nada And doesn't Say nothing He knows about it El sabe de eso Pero se queda calladito But he stays quiet Como suele suceder Like it usually happens No me quiero meter I don't want to get involved El detalle es The thing is Que esta bajo tu techo That they are under your roof El detalle es Que esta bajo tu autoridad They are under your authority Y la Biblia dice And the Bible says Si el esposo That if the husband Si la madre O perdón el padre If the father No dice nada Does not say anything Está Está Aprobando el pacto Then he is approving That covenant That's why If you hear something In your household Si usted escucha Algo en su hogar En su casa Que esta mujer Está haciendo That this woman Is doing O tus hijos Or your children Mientras estén Bajo tu techo As long as They are under your roof It doesn't matter If they are 18 or older No importa Si tienen 18 O son mayores Está bajo tu techo They are under your roof Dios te ha dado A ti la autoridad Cabeza God has given you The authority As the head of the house Para estorbar Ese pacto To hinder That covenant Estorbar ese pecado To hinder That sin Estorbar ese acuerdo And to hinder That agreement Por el bienestar Del hogar For the well being Of the house El bienestar Del negocio For the well being Of the business El bienestar De la iglesia And the well being Of the church No hay amen There's no amens It's okay Está bien Mire lo que dice See what it says Hablando de Ya se lo explique todo Pero así dice la Biblia I've already explained everything But this is what the Bible says Su esposo The husband Puede confirmar Can confirm O anular Or make new Todo voto Every vow O toda promesa Or any promise Que ha hecho Para negarse A sí misma That she has made To deny herself Pero si no se opone El día que se entera But if the husband Does not oppose The day he finds out In other words Si no abre su boquita Y dice yo no estoy De acuerdo con ello En otras palabras If he doesn't open His mouth And says hey I don't agree with that Eso significa That that means Que está de acuerdo That he agrees Con todos sus votos With all of her vows And all of her promises Tenemos que tener Oídos abiertos We have to have Open ears Come on worship team I'm almost done En conclusión Marcos 16.15 Dice Mark 16.15 Entonces le dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen Podríamos decirlo Declaren Proclamen La buena noticia A todos The good news To everyone Este próximo pasaje This next passage Alguien hizo Referencia a ello Someone made A reference to it Y me bendijo Mucho en mi espíritu And it blessed And it blessed My spirit Very much Puede abrirlo Juan 20.21 You can go to it John 20.21 Si usted puede tomar Este versículo Como referencia Para este 20.21 If you can take These verses As a reference For this year 2021 Se lo recomiendo I recommend it Juan 20.21 John chapter 20 Verse 21 Dice And it says Una vez más Les dijo Again he said La paz sea con ustedes Peace be with you Todo el año 2020 All the year 2021 The spirit of God Speaking into our lives Perdón El 20.20 El Espíritu de Dios Continúa hablando Nuestras vidas Paz Peace Shalom Shalom No tengan miedo Don't be afraid Una vez más Once again El Espíritu de Dios Nos dice The spirit of God Tells us La paz esté con nosotros May the peace be with us Como el Padre Me envió Dijo Jesús As the Father Has sent me Said Jesus Así yo los envío A ustedes So I am sending you Jeremías 29.11 Jeremiah 29.11 Dice Pues yo sé Los planes Que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes Para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza To give you a future And a hope En esos días When you pray Cuando usted ore I will listen to you Yo les escucharé See this is what I'm talking about De esto es de lo que le estoy hablando Esa es la palabra del Señor This is the word of the Lord Si usted escucha esta palabra If you hear these words Usted cree esa palabra And you believe these words No de su imaginación Not from your imagination But from what the Lord has said Sino que de lo que el Señor Ha dicho Imagínese todos los días Imagine every day Levantarse Getting Waking up Y declarar And declaring Yo sé los planes Que tienes conmigo I know the plans You have for me Son planes de bienestar They are plans for good Y no para mal And not for evil Y lo que yo viva El día de hoy And whatever I live today Sé que será Muy bueno I know it's going to be Very good Y que todo Me ayudará para bien You will help me for good Amen Amen I know it's going to be 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 I know it's going to be